¡Gracias! 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 El aplauso para Jared y su tío. Misa. Buenas noches. 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 Ya se cansaron A ver, levanten las manos viejitos Ya se cansaron Vamos adelante con ese tema Por eso se llama Pelotero de la Mora Pelotero de la Mora Salud 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 La recortan en cualquier cosa, el tiempo de andar Y así que a la cura va, que va, que va, que va Y la verdad que se va a robar, se va a parar No se paga otra vez, que se pertenece ¡Vamos! No se paga otra vez, que se pertenece ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos obra para todos ustedes, señores de la música aburrido de toda la raza. Señora Mata Extraño, en las producciones un alto aburrido de la música aburrido con ustedes. A ver con el maestro. Comisiones, comisiones de acroboremos. En la ciudad de San José de la Ciudad. Muchas gracias, señores. Música 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 No sabéis que pienso en ti No les puedo hacer pensar Que sin mí no serían lo que tú No me puedo hacer que no me quiera No me puedo hacer que no me quiera Con mis pies como Alicia Con las piezas en el mundo feliz De tanto en esta canción No puedo hacer que no me quiera No me quiera que sepas que es tuyo Mi corazón No hace de la mañana no puedo dormir No me puedo hacer que no me quiera No me puedo hacer que no me quiera No me quiera que no me quiera No me quiera que no me quiera No me quiera que no me quiera Por ti, unirá el regreso en ti Tuve la noche de pensar que sin ti no se haría De mí, imagino que se sabe que te encuentres cerca de ti Con las palabras que me localizan, por las que se me quedó feliz Y me mando esta canción con mi amor Para que sepas que es tuyo mi corazón Y por siquiera la calidad de lo que puedo dormir Por lo que está volado para sentirte bien Por lo que está volado para sentirte bien Para que sepas que es tuyo mi corazón Y por siquiera la calidad de lo que está volado para sentirte bien Y por siquiera la calidad de lo que está volado para sentirte bien Gracias por ver el video.